El gran éxito de la fórmula a Cristian Martinoli y Luis García les ha traído recompensas fuera de la televisión y es que el par de comentaristas de fútbol estarán próximamente en el cine ya que prestaron sus voces para una película animada. Martinoli y García atarán vida a un par de castores para la película animada Wonder Park que se estará estrenando el próximo 19 de marzo. Gus y Copper son los nombres de los personajes que estarán dando vida a los comentaristas. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com